Guatemala es considerado un país megadiverso debido a que es un territorio de diversidad biológica, colocándose en el segundo lugar de las regiones con mayor diversidad de especies y en de mismo, en Mesoamérica. Según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas CONAP, Guatemala contiene variados ecosistemas, los cuales propician hábitats para la fauna y flora guatemalteca. Según información, el cambio climático y otros factores negativos sobre el ambiente y ecosistemas, la diversidad biológica se ha visto afectada. Sin embargo, la concienciación y las acciones para cuidar el medio ambiente evita la extinción de algunas especies. Según la ONU, la diversidad biológica es la amplia variedad de seres vivos y los patrones naturales que conforman nuestro planeta. Los seres humanos debemos cuidar cada uno de los ecosistemas que existen en nuestro país.